95, en energía positiva, energía de luz. Adicional a los soles, pero en realidad esto es mi don. Bueno, mi nombre es Blanca Balareso. Yo en este pequeño espacio de sanación hago limpias energéticas y ahora voy a limpiar a esta bella niña. Vamos a utilizar el péndulo para medir su energía, para ver cuánto de energía negativa tengo que sacar. La energía de la niña mide 95 en energía positiva, energía de luz, energía vital. Lo que tengo que sacar es 35% de energía negativa, energía infrarroja, que es una energía tóxica que lo enferma a la persona. Vamos a utilizar las hierbitas primero para poder limpiar. En este instante abro el espacio de su chakra para dar sanación. La energía de la niña mide 95 en el espacio para poder limpiar. Silencio, silencio, silencio. Silencio, silencio. Silencio, silencio. Silencio, silencio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a utilizar la espada para cortar todos los tejidos negativos. Las maracas sirven para espantar los pequeños, las pequeñas energías negativas. ¿Qué afectan? Como estrés, sonidos en los oídos, ceguera. Entonces esto despierta y armoniza las células del cerebro. ¡Suscríbete al canal! Vamos a dar un pequeño masaje, porque el masaje completo es en camilla. Pero en este instante le voy a dar un pequeño masaje para que se salga el estrés. Vamos a dar un masaje en las manitas. ¡Suscríbete al canal! 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 Otro piecito. Rectita, cierre los ojitos, bien la boquita, aquí vamos a percibir un poquito de dolor y un poquito de sonido. Ahora vamos a purificar con el agua, luego que ya está armonizado, sacado la energía negativa, vamos a dar el soplo de purificación con el agua. Vamos a cerrar la energía. A ver si ponemos para el lado que sale el sol, es para este lado para cerrar la energía porque no le podemos dejar abierta. Lo pedimos espacio, lo abrimos para poder cerrar, para poder limpiar, pero ahora lo vamos a cerrar. Namaste. Vamos a hacer ahora un masaje con las piedritas para retirar todas las energías negativas de su cabeza, de su pechito, de los chakras de la comunicación, del chakra del corazón, del chakra del estómago, también del ombligo. Que esta parte no la tocamos porque es un chakra más delicado. Gracias. 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 Desocupamos toda esa energía negativa, todos los pensamientos que no le sirven. desocupamos. Y ponemos esa energía vital, esa energía de la alegría, del amor, de todo lo positivo. Quitamos ese no puedo, no quiero, no me quieren. Ponemos todo lo bonito, me quiero, me amo, si puedo, lo voy a realizar. Gracias. 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 Nos deshacemos de esos ruidos, nos deshacemos de las habladurías, nos deshacemos del murmullo, nos deshacemos de todas esas cosas. Aquí se impregnan todos los ruidos negativos. Nos armonizamos, nos quitamos todas esas palabras negativas. Esas cosas negativas que a veces se nos van, se nos salen. Damos las palabras que nos sirven. Ponemos esas palabras bonitas. Como me quiero, me amo, me protejo, me realizo, me respeto. Ponemos eso. Armonizamos la chacra del corazón. Nos sacamos todas esas emociones, esas cosas que nos quedan en nuestro corazón y nos empañan. Ese bello espejo que se lleva allí, en ese chacra. Es el chacra del amor, el centro corazón. Ahora armonizamos el chacra fuego, que es del estómago. Bajamos las manos para bajar todo lo negativo al piso. Ahora armonizamos el chacra bajo, que es el chacra de las emociones, el chacra agua. Ahora armonizamos desde arriba. Para limpiar, se utiliza el movimiento en forma antihoraria, para sacar. Ahora, como vamos a armonizar, vamos a utilizar todos los movimientos horarios, que es el movimiento de cargar energía. Este movimiento es el más sutil, el más suave, para cargarlo de energía a la persona. Ahora vamos a elevar la energía. Vamos a sacar unos pocos soles de aquí, para que se libere. Así se lo llama en la forma tradicional los soles. Pero en realidad es deshacernos, desintoxicar esa energía negativa que llevamos en el chacra corona. Ya tenemos dos. Hay que buscar la forma de deshacernos de tres sonidos. Vamos a sacarnos de aquí, de estas energías de este lugar. Y aquí, como por aquí salen todas las arterias de los nervios, las arterias de la sangre. Son conexiones bastante altas aquí, donde de todos los chacras se conectan en este lugar, pues lo vamos a liberar. Gracias. 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 una vez que ya los terminamos en este chakra que es el chakra corona, lo armonizamos para cerrar como este chakra en lo espiritual contenemos una luz de color violeta lo vamos en este instante a llamar a esa luz para que quede ese chakra sumamente armonizado oh mi rayo violeta, oh mi color de purificación divina concede la gracia de traer toda clase de luz a aquella niña para que se armonice su chakra corona su sexto chakra de visualización y conocimiento su chakra también de la comunicación su chakra del corazón armonizando también el chakra del estómago ese bello flexo que tiene ese color brillante y amarillo vamos también bajando armonizando el chakra de color naranja que es el chakra del agua de la fuente y ese chakra de las relaciones interpersonales bajamos armonizamos ese chakra que nos conecta con la tierra con la pachamama y ese bello color rojo armonizante ese chakra que te va a ayudar a sostener todas las relaciones interpersonales que te sostiene con tu negocio con tu trabajo y toda clase de emociones de la tierra claro por supuesto por el lado claro no por el lado oscuro quitando todas esas líneas que te llevan al lado oscuro y no te sirven para nada pues ahora conectaste con todas las energías y las vibraciones buenas y las más altas vamos a dar unos tres pequeños soplos para que la energía sea transmitida por todo su chakra aquí vamos a dar unos tres pequeños y está sumamente calmado y armonizado pues ahora vamos a medir la energía a ver cómo quedamos como pueden ver mi mano sostengo firme y la energía se elevó de 90 pasó a más de 100 ahora estamos sobre 100 vamos a preguntar sobre la energía negativa quedó en cero de usted mi bella niña depende de que esa energía quede allí aplastada ahora vamos a despedirnos con el saludo namasté y nos despedimos con el namasté el namasté consiste en que decimos mi dios saluda a tu dios de la misma manera nos despedimos diciendo mi dios se despide de tu dios es un saludo muy bonito y lo vamos a hacer yo honro este sitio en ti donde el universo mora yo honro este sitio en mi donde el universo mora es muy bonito porque termina diciendo te honro con el corazón te honro con mi palabra y te honro con toda mi mente namasté y 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 Gracias. 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 Gracias.